El Ayuntamiento Municipal evita paro en el Departamento de Limpia con la compra de 24 llantas. Teníamos nosotros también programado hoy suspender 8 camiones de aseo público que no les han dado mantenimiento preventivo, falta de llantas para estas unidades y bueno, íbamos a llevar a cabo nosotros este movimiento, pero ayer recibí una llamada del Presidente Municipal donde me decía que había comprado un lote por ahí de aproximadamente de 24 llantas para enllantar las unidades más prioritarias y bueno, con esto evitamos también realizar la suspensión de esas unidades y bueno, yo tuve reunión con el personal donde ellos decidieron todavía el día de hoy trabajar así en las condiciones que andan los camiones con el espíritu de seguir dando el servicio a la ciudadanía. Sin embargo, sí se paró por unas horas en el Departamento de Urbanística. El día de hoy decidimos llevar a cabo un paro de labores en el Departamento de Urbanística porque los trabajadores inspectores no tienen ni lo mínimo necesario para salir a trabajar al campo. Les faltan formatos que manejan aquí para hacer la gestión de los permisos de construcción, subdivisiones y una serie de actividades que realizan los inspectores. Así mismo, pues les falta una unidad para que se desplacen ellos a las diferentes tenencias y bueno, pues nosotros llevamos a cabo un paro de labores a las 8 de la mañana, lo suspendimos ahorita a las 11 y cacho de la mañana, bueno, y nos dieron cumplimiento, le entregaron a Urbanística una camioneta, les entregaron la papelería que requerían. Reconocen que los habitantes son los que pagan las consecuencias. Las acciones que hacemos nosotros, contigo lo hemos platicado varias ocasiones, quien menos tiene que ver en este caso es el ciudadano, pero a veces es el que paga los platos rotos. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.